¿Cómo se ha evolucionado el gasto público? Tenemos el gasto federal contra el gasto federalizado. Si se dan cuenta, la línea amarilla es la línea del gasto programable del gobierno federal que venía por debajo del que se venía dando a las entidades federativas en el año 2000 y cómo en el transcurso de esta década perdida en materia económica se ha venido dando a la inversa, es decir, el gasto programable del gobierno federal ha crecido mucho más hacia el año 2000. Los años que el gasto federalizado, pese a que ha habido diferentes cargas financieras que la federación le ha trasladado a estados y municipios. El gasto federalizado está integrado por esos, el ramo 28, el ramo 33, subsidios del ramo 23 y los convenios de descentralización. Y han venido bajando paulatinamente y el gasto del gobierno federal ha venido creciendo. La que sigue, la que sigue, por favor. El crecimiento real del gasto es para efectos del presupuesto de agresos de la federación ha crecido, del 2006 al 2010 ha crecido el gasto 32.2% más. De eso, el gobierno federal ha crecido 31.4% y los estados apenas han crecido un 17.5%. Es decir, casi el doble ha crecido en lo federal y por lo tanto casi el doble ha bajado a la mitad en los estados. Y insistiría recurrentemente en esta presentación, pese a que se le han mandado más cargas a las responsabilidades estatales y municipales. La que sigue, por favor. El rezago del gasto federalizado es, el proyectado es 1.165, el federalizado creció, debió haber crecido 1.022, no crece y por lo tanto hay un déficit de 143 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver los impactos financieros adversos por decisiones de la federación. El rezago es de 143, la pérdida de excedentes y de fondos de infraestructura es de 30, la rezonificación del magisterio ha generado una presión de 42, son miles de millones de pesos y otras obligaciones financieras que ahorita veremos han crecido 27%. Es decir, para las entidades federativas ha habido un impacto negativo por esta evolución del gasto de 242 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. ¿Cómo se han financiado las nuevas presiones financieras? Bueno, ha habido un endeudamiento adicional de estados por 123, ha habido que echar manos de subsidios y convenios por 72, ya ha habido un esfuerzo propio de todas las entidades federativas de 47 mil millones de pesos, porque lo que aquí hay que subrayar es que estados y municipios no han detenido ni los programas ni han dejado de invertir en diferentes obras de infraestructura que están a la vista de todos. El crecimiento del gasto discrecional del gobierno federal, en cambio, creció de manera brutal. El famoso ramo 23 de 48, que tenía 48.2 en el 2006, crece al 2010 en 120 y hay una discrecionalidad adicional de gasto del gobierno federal de 72 mil millones de pesos. De esa discrecionalidad del gobierno federal, en promedio ellos dicen haber canalizado 19.9 a entidades federativas. Pero fíjense qué casualidad, en 2009-2010, esa discrecionalidad de gasto que tuvieron, que tuvo la federación, casualmente en Oaxaca, en Puebla, en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Aguascalientes, en Baja Sur y en Durango, cayó dramáticamente. Mientras el promedio del país estuvo recibiendo 19.9 o un Tlaxcala que se metió a la bolsa un 24.4, las entidades donde hubo elecciones, como es gasto discrecional, pues no lo canalizaron a esas entidades, seguramente porque algo en esos meses ocurrió de carácter electoral, porque la gráfica así lo demuestra cómo cayeron las aportaciones discrecionales que hace el gobierno federal a esas entidades federativas. Ahora vamos a ver la deuda de los estados contra el gasto corriente del gobierno federal. Del 2006 al 2010, el gasto corriente del gobierno federal creció casi tres veces lo que creció la deuda de estados y del DF. En el 2006, la deuda de entidades federativas, y estas láminas se las vamos a dar para que las puedan tener, al 2010 la deuda crece de 191 mil a 314 mil. Es decir, hubo un endeudamiento adicional de 123 mil millones de pesos. Por cierto, esto le han querido dar un tinte de manifestación electorera publicitaria. Yo les comento, revisen la página de Transparencia Financiera, que es lo más opaco del mundo, por cierto, porque tiene un ritmo de publicación muy rara. Desde marzo esta deuda está señalada, y hoy la sacan como la sorpresa del siglo. Esta es la deuda de los estados. Esta gráfica nos demuestra cómo creció el gasto corriente, es decir, salarios, oficina, crecimiento de instancias administrativas, subsecretarías, unidades de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2006 medía 1.107, en el 2010 mide 1.414. Es decir, hay un gasto corriente adicional del gobierno federal por 307 mil millones de pesos, que contrastado con la deuda adicional, pues es prácticamente tres veces más. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver, por cada peso de pago de servicio de la deuda estatal contratada, entre 2006 y 2010, el gobierno federal gastó 30 veces más, 30 veces más, en gasto corriente en 2010 respecto al 2006. Ese es el tamaño de la desproporción y del despropósito del gobierno federal en materia de finanzas públicas. La deuda adicional habíamos quedado que era de 123, el pago anual implica 10 mil millones y el gasto corriente federal adicional son 307 mil. Es decir, la presión a las finanzas públicas, no nos equivoquemos, no nos dejemos engañar los mexicanos, no es la deuda de los estados, sino el excesivo gasto corriente del gobierno federal. Conclusiones y propuestas. Perdón. Primero, del 2006 al 2010, el gasto del gobierno federal creció al doble que el gasto federalizado, es decir, a las entidades federativas, generándose un importante rezago fiscal para las entidades federativas. Adicionalmente, la federación ha trasladado mayores responsabilidades a los estados. Déjenme aquí detenerme. Estos jóvenes que hoy están muy contentos con el seguro popular, está financiado con recursos estatales. Si no hubiera la aportación de los estados de los servicios de salud y de educación para complementar un programa, sería imposible tener seguro popular, particularmente en materia de salud. Y ellos lo presumen cuando el verdadero esfuerzo del crecimiento de la plantilla en salud en particular, que demanda el modelo del seguro popular, es a cargo de los gobiernos estatales ese crecimiento. Y entonces, adicionalmente, la federación traslada mayores responsabilidades a los estados sin aportar los recursos para hacerles frente. Ahí te va. Y un gobernador, un alcalde, pues se enfrenta a una realidad distinta a un señor sentado en los pinos. Enfrenta a la realidad de atender las necesidades sociales de su pueblo. Tercero, las entidades federativas incurrieron en mayor endeudamiento para mantener la inversión pública y el empleo. Recordemos que la Constitución General de la República y las constituciones estatales señalan que los endeudamientos son para inversión pública. Y como tal, tiene que ejercerse. Hay un mito genial de estos jóvenes azules que dicen que los estados no supervisan o no se les vigila el gasto. Déjenme hacerles una respetuosa observación. Los estados tienen la auditoría que los congresos locales generan. Segundo, tienen la auditoría permanente en programas donde se convenian recursos o programas federales ejercidos en los estados por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y tercero, tienen la auditoría de la Secretaría de la Función Pública en los convenios que llevan pari-paso de componente estatal, municipal y federal. Entonces, eso es falso. Hay más auditorías a una instancia estatal y municipal que a la propia federación. Podemos discutir si las auditorías arrojan el resultado que uno deseara. Pero lo que es cierto es que tienen tres auditorías contra la federación que tiene una. Las entidades federativas incurrieron en mayor endeudamiento para mantener la inversión pública y el empleo sin dejar de enfrentar las nuevas obligaciones de gasto. Cuarto, por cada peso del pago anual de deuda estatal, contratada entre 2006 y 2010, el gobierno federal gasta 30 veces más en gasto corriente. 30 veces más. La deuda va a obra y el gasto corriente va a esta elite burocracia que, por cierto, nos tiene sumidos en la desesperanza. Quinto, el verdadero debate no es la deuda de los estados. No nos confundamos. Ese es un spot comercial electorero de alguien que quieren inventar como candidato del PAN, sino el excesivo gasto burocrático. La que sigue, de no corregirse estas distorsiones en el paquete fiscal del 2012, los estados no podrán enfrentar sus obligaciones con la población, dados impactos adversos adicionales. Desaparición de la tenencia. A los estados ya no le va a entrar el recurso de la tenencia a partir del año que entra. Desaparición del Fondo de Infraestructura de las entidades federativas, que ya también discrecionalmente lo borraron en las entidades. Eliminación de los recursos del IEPS de gasolinas y diésel, pese a que ellos se han divertido mucho aumentando las gasolinas y el diésel. Incremento del pago del ICR de empleados públicos estatales, donde el estado le paga a la federación el ICR de los funcionarios que trabajan en los gobiernos estatales, cuando la federación no paga ni siquiera el predial de las oficinas federales. Ah, porque ellos sí son impolutos y benditos. Paripasos crecientes de programas federales. ¿Qué hacemos los diputados? Hacemos un presupuesto y en las reglas de operación le marcan un paripaso. ¿Qué está pasando en los estados? Que hay programas que no han podido ejercer los estados porque les imponen un paripaso. Y ellos si no les damos gusto en el paripaso prefieren, pongo el ejemplo en programas indígenas, pues que los indígenas se queden sin una carretera porque no se puso el paripaso, valiéndoles poco la calidad de vida del indígena o prefieren guardar el dinero. Y no entendiendo la realidad financiera de cada estado en donde se podrían hacer adaptaciones y adecuaciones porque este país no es parejo, tiene diferentes realidades. Y nueva policía acreditable, justicia penal y combate al narcomenudeo. El presupuesto de la Federación en materia de seguridad pública en este sexenio ha crecido cerca del 300%. El presupuesto a estados y municipios en materia de seguridad no ha crecido. Y en algunos casos ha decrecido. Y todavía tienen la leperada de detener el subsemún porque no hay el paripaso de un municipio que a veces no le alcanza ni para apagar la luz. Pero pues la delincuencia que siga caminando. Es todo. Gracias. 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 Gracias.